Música 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 ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Arriba! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Días de Fútbol, amigos de CMD? Un abrazo para todos, muy buenas noches, un gusto estar como siempre, como todas las noches hoy con un programa con mucho fútbol, por lo que ha sido la jornada de fase de grupos de la Champions que mañana todavía tiene cuatro grupos más que van a disputar su penúltima jornada lo que ha sido el arranque de una fecha más de la Copa Movistar con la victoria de Juan Auris en Arequipa, 1-2 ante Melgar un Melgar que venía sólido, que no perdía hace 12 partidos y que a poco de ingresar a la fase de semifinales sufrió una derrota en casa ante Juan Auris de Chiclayo y para hablar de Deportivo Municipal, ¿no? que merecidamente se ha metido entre los cuatro primeros de este campeonato y hoy tiene la gentileza de acompañarnos en el programa el técnico del MUNI, Marcelo Grioni quien va a conversar con todos nosotros aquí aquí estamos como siempre, con Flavio, con Manuel, con Pedro compañeros, ¿cómo están? Buenas noches ¿Bien? ¿Bien? Bien ¿Flavio? Todo bien, día de fútbol ¿Qué partido viste? Sevilla-Juve Sevilla-Juve Lo sorprendió a Sevilla a la Juventus pensaba que... Te sale el italiano Sí, bueno, un poquito, ¿no? pero es el partido con más expectativa, me parece, del día de hoy y lo termina sorprendiendo, me parece, Sevilla que yo creo que salió bastante confiado en hacerle partido a la Juventus que hace con los tres puntos jugando local pero al final, pues, la Juve tiene experiencia en este tipo de torneos Juve sin Dybala y sin Higuaín Sí, y con cuadrado Y con cuadrado, claro Manuel, ¿qué tal? Bien, yo vi el Dortmund No sé si vayamos a ver el resumen porque se nos va el programa Tantos goles Pero un gran partido el de Dortmund que es récord la cantidad de goles, ¿no? 8 o 4 goles Yo vi al Madrid Fue cuestión de trabajo, pero vi al... Aburrido, aburrido ¿Te aburriste o no? No jugó bien No jugó bien Otra vez creo que termina quedándose con las manos vacías El Sporting habiendo merecido un poco más Profe, gracias por venir Un gusto tenerlo aquí en la mesa de Días de Fútbol ¿Cómo está el Muni? ¿Está bien? ¿Qué está? Buenas noches Sí, la verdad que estamos bien Estamos pasando un momento muy lindo La verdad que lo buscamos Lo luchamos bastante Y hoy nos encuentra en un lugar de privilegio ¿Cómo lo va a plantear mañana? Teniendo en cuenta que enfrenta a un rival Que también puede ser un rival más adelante ¿Cómo lo va a jugar Muni? Lo va a jugar como siempre El planteamiento y los jugadores todavía no los tengo Porque tenemos que esperar la definición de Garcilaso Nosotros nos faltan 143 minutos de bolsa Y estamos viendo si lo hacemos ahora en el juego O el domingo contra Garcilaso Mil Solamente le resta bolsa de la categoría 97 Sí, categoría 97 porque con la categoría 96 estamos Ahora, al margen de eso Y teniendo en cuenta que jugarían mañana, domingo Y el miércoles la ida de las semifinales Al margen del tema de la bolsa ¿Reservaría algo en cuanto a nombres? Sí, la idea es guardarlo Porque nosotros hemos jugado ya 42 partidos Y el 90% de los jugadores han jugado casi el 90% de los partidos Así que la idea es el domingo guardar a la mayoría de los jugadores Hola profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen inicio Dentro del objetivo que se planteó al inicio como municipal Si este fue cambiando Y en qué momento ya no era solo Tal vez clasificar una sudamericana Hacer un buen torneo Si no, en qué momento ya podemos llegar a semifinales Y por ende también ser campeones Sí, el momento era cuando el equipo iba creciendo día a día Partido tras partido Los objetivos iban acrecentando El equipo la verdad que fue creciendo un montón Se fue armando el grupo cada vez más fuerte Y nosotros el objetivo íntimamente era Teníamos muchas expectativas Hay muchas fedes que podíamos clasificar Y ahora que clasificamos Que estamos más tranquilos Vamos por todo ¿Hay algún partido? Yo pienso en el de Unión Comercio Ese día de lluvia Sí, fue la clave Que fue como que Ya el empujón final Para decir No, estamos listos para todo Unión Comercio Y Cristal a los dos días Y Cristal a los dos días Fueron el puntapié inicial para Ahora, lo manejó bien Esos dos partidos Porque Creo que Cambia a Múnich Cosa que no hizo Cristal Que también jugó A las 48 horas Cambia a Múnich Cinco jugadores De la lluvia de Moyo Bamba A enfrentar a Cristal 48 horas más tarde Sí, la verdad que nos salió bien Porque hemos guardado jugadores Para el partido de Cristal Clave Que por ahí Jugando dos partidos Más en la cancha Que jugamos ese día Contra Moyo Bamba Hubiese sido complicado Por suerte nos salió bien Y hoy nos encuentra Clasificados acá para la semifinal ¿Y los jugadores que dicen, profe? O sea, de esta realidad De estar ahora Con la posibilidad De ser campeón No sé si les cuesta decirlo No sé si ahora están hablando De una cosa como que Tarea cumplida Porque en la interna A veces pasa que un equipo Que no tiene grandes posibilidades En el papel Y llega a la instancia decisiva Es como que No sé si lo verbalizan Pero internamente se dice Ya estamos, ¿no? O sea, pase lo que pase Hemos cumplido con hacer Esa gran campaña Que nadie pensaba ¿Cómo pueden? ¿Qué cosa hablan en Vestuario De la puerta para adentro De lo que es la posibilidad De ser campeones? No sé si lo dicen Hoy sí lo decimos Que hoy estamos Para pelearle igual a igual A cualquiera de los tres equipos Que están jugando con nosotros Como le dije El equipo viene creciendo Y hoy sí lo podemos decir Que estamos para pelear El campeonato contra cualquiera Se lo hablan entre ustedes O sea, lo dicen entre ustedes Ya lo están Siempre lo hablamos Este es un equipo Muy, muy, muy Muy trabajador Muy humilde La verdad que Da gusto trabajar con estos chicos Porque día a día Se entregan al máximo Y bueno Y han llevado a Han llevado a Municipal A esta instancia Que hace muchísimos años No la juegan ¿Cómo definirías El juego de Municipal? Que es un Es un juego Práctico Se adapta A cualquier circunstancia Yo siempre le digo A mi jugador Que es un equipo Que se adapta a jugar Cuando lo dejan jugar Un equipo que sabe sufrir Un equipo que sabe Jugar los partidos Importantes Porque nos ha tocado Jugar contra Contra equipos Muy, muy Superiores Por ahí a veces Contra nosotros Y lo hemos Trabajado Lo hemos superado A veces tácticamente Porque hay jugadores Que se adaptan A cualquier circunstancia Y en cualquier cancha O sea Municipal hoy Hoy juega El funcionamiento Que tiene Municipal La propuesta futbolística Municipal Hoy Es una propuesta Que es tu estilo Tu sello O es que Estás adaptado A los jugadores Que tenía Municipal No, la verdad Que el equipo Se adaptó A la propuesta Que nosotros O sea Este es el estilo De juego El sello De Grioni Si Es el estilo Que le dimos A este equipo Con los jugadores Que nosotros Entonces funcionó Porque a veces No va una cosa Con la otra Tú llegas a un club Y encuentras a los jugadores Y no puedes tú Realizar O plasmar dentro del campo Tu idea De funcionamiento Te digo La suerte Que tuvimos Que sí Que nosotros La tiramos a la mesa Como se dice Y los jugadores La verdad Que le gustó la idea La aceptaron La llevaron a cabo Rápidamente ¿Lo convenciste? Sí Es lo más duro Para un técnico Convencer a los jugadores Porque tengo jugadores Muy inteligentes Muy dócil Tienes un plantel Bastante dócil Y cuando uno llega Y tiene la suerte De encontrar un plantel De nobleza De esa nobleza Que tiene Y yo creo Que esa es La impresión Que me da Municipal de afuera Un plantel Muy noble Muy dócil Y es fácil Convencer a un plantel Así Sí No tengo duda Vos has sido jugador Y nosotros Tenemos la suerte De practicar Con la primera Y la reserva después Y nosotros A las 7 de la mañana Estamos con la primera Empezamos con la reserva 9, 9 y media Y pasa una hora Una hora y media Y todo el plantel De primera división Está ahí charlando Entre ellos Vos sabés Que cuando Están cómodos Está ahí se está bien Y cuando hay buena armonía Eso pasa Y cuando no hay buena armonía Termina Eso lo hace fuerte A Muni El grupo Tiene un grupo bueno Yo creo que esa es la base Esa es la base Cuando un equipo anda bien Se nota que El grupo está bien Y se hace fuerte Va a ser fuerte Municipal En estas semifinales Va a ser Va a ser duro Y ya Yo creo que hace Dos o tres meses Candidateamos a Muni Que tranquilamente Podría jugar la final Muni tranquilamente Hace tres meses Podría jugar la final Y bueno Y ha convencido Con el juego Ha convencido A la gente Con lo que ha transmitido Dentro del campo ¿Cómo será vos? Aquí estás Aceptando que todo Lo que se habla Es cierto Y Perdón Y municipal Sorprendido Porque ha rendido Y ha sumado puntos O sea A veces tú rindes Y no puedes puntuar Se te cae el partido Al final Lo que fuese En este caso municipal Ha rendido Y ha puntuado Se diría equipo serio ¿No? Se diría equipo serio Hay una cosa Que quería puntualizar Me parece que Salvo Delgado Ninguno ha sido campeón No sé si Ismo Él fue campeón En su momento Con Cristal No me acuerdo Si tú me planteas Lechemo en el 2005 Contreras ha sido Bicampeón en San Martín Contreras sí ¿No? El Chino Contreras Y luego Un montón de jugadores Que no han sido campeones Y te pregunto ¿Te parece que puede pesar El hecho? O sea Si pesa o no pesa En el fútbol El hecho Según tu opinión El hecho de que Algunos jugadores No tengan El conocimiento De cómo se decide Un campeonato Algunos han jugado finales ¿Cómo no? Pero el caso De la mayoría Es que no tienen Finales ganadas ¿Para ti Eso pesa o no pesa? ¿Y si pesa ¿Cuánto pesa? No, para mí No pesa en absoluto Sí El hambre que tiene Este equipo de gloria Sobrepasa cualquiera Cualquiera que haya jugado Finales O no Ha jugado finales El hambre Y las ganas Y el deseo De llevar a Municipal A jugar una final Yo creo que Sobrepasa cualquier cosa Claro Mira la cantidad De jugadores Que salieron campeones En Vallejo ¿Y dónde está Vallejo? ¿Y dónde está Vallejo? ¿Y dónde está Vallejo? Es cierto No entiendo Una pregunta antipática Pero creo que es oportuno No, es válida Es válida Ahora el hincha de Mune Va a decir No, este nos tira mala vida No, no es así Es puntualizar Simplemente haría Que sea más heroico Ganar ahora Sí, no, no, no Es válida la pregunta Pero yo creo que El deseo que tiene Este equipo El hambre Y la gana Y todo lo que ha dejado Desde el 8 de enero Hasta este momento No lo va a desaprovechar Y va a ser todo lo posible Como para jugar la final Marcelo ¿Cómo se da tu llegada Al fútbol peruano? ¿Cómo se da tu llegada A Municipal? Cuéntanos un poco más De tu trayectoria Cuéntanos un poco de ti Bueno Se da Se da con Nos contactamos Con Con Oscar Vega Que nos dio la posibilidad De venir a A dirigir la reserva Con Para Para formar Y armar chicos Que hoy por suerte Tenemos varios chicos Que están Con posibilidades De jugar en el primer Que ya han debutado Y nada Vinimos con esa idea Trabajamos Y bueno Después se dio la posibilidad Interinamente De dirigir la primera Por suerte Lo resultó Lo que nos acompañó Lo que nos encuentra En este momento Ahora Hablaste a lo largo De la nota Hasta el momento De ahora estamos Más tranquilos O sea Hubo un momento tenso Hubo un momento Incluso De alguna declaración Desafortunada Que te llevó A ser suspendido ¿Cómo después manejaron? ¿No? Porque Creo que Muni Se supo encapsular Del tema De que se hablaba mucho ¿No? A Muni No lo desenfocó Más allá De que no estaba Directamente vinculado A algún reclamo puntual Pero Muni Supo Encapsularse Y supo Yo creo que Has descrito muy bien Al plantel Creo que es un plantel Inteligente El de Muni Con jugadores Que ejecutan Con los pies Pero juegan con la cabeza Y creo que Muni Supo Encapsularse Y supo Enfocarse En que dependía De municipal ¿Cómo manejaron eso? ¿Y qué cambio tuviste tú mismo Después de aquella declaración Y de aquella reacción Después del empate De la bola La verdad que No me arrepiento Si me arrepiento De la forma Y en el lugar De lo que dije Pero ¿Pensabas realmente Que lo querían sacar a Muni? Yo Lo sostuve Y lo sostienes Y lo sostengo Yo creo que Eso Y a nosotros Eso nos hizo Por eso que usted dice Que el plantel es muy inteligente Se supo sobreponer A todas esas cosas Hasta lo último En la última semana Que estábamos Nosotros Si ganábamos Teníamos posibilidad De clasificar Le dieron Los tres puntos A Alianza Y nosotros Seguimos apostando A lo nuestro Seguimos fortaleciéndonos Y sabiendo Que dependíamos Solamente de nosotros Yo en ese momento Quise dar Un mensaje Y bueno Pues ya vuelvo A decir Que no fue por ahí De la manera Y la forma Y el lugar Pero No me arrepiento De eso Ok ¿Algún rival A evitar De los otros tres? ¿O crees que los otros tres Quieren evitar a Muni? Yo creo que La verdad que Nosotros como yo digo Es un equipo muy molesto El nuestro Si es incómodo a Muni Hay que ganarle a Muni Y nosotros Hoy estamos acá Y bueno Por la posición que estamos Hoy por hoy Nos podemos elegir Pero no elegiríamos tampoco Con el toque Jugaríamos Ahora último Se les complicó de local Porque es cierto Ganaron a Comercio El partido último Pero los anteriores Fueron complicados La Bocana El empate En la última jugada Que fue una lágrima Ese empate Fue un drama Ese tiro libre En la última jugada Y me parece Empatan 0-0 Con Melgar luego Sí Pero la verdad que Contra Melgar Hicimos un gran partido Hicimos un gran partido Tuvimos muchas situaciones De gol No las pudimos convertir Contra La Bocana El segundo tiempo Bueno Nosotros hemos repasado Muchísimas veces el video Y hemos creado 17 situaciones de goles Fue de los partidos Que más situaciones de gol Generaron Contra La Bocana Sí es verdad Y yo siempre le decía A los muchachos A mis jugadores De que Si nosotros jugábamos De esa manera Y creábamos todas las situaciones Que padecimos todo eso En el año Que creamos situaciones Y por ahí nos convertimos Tanto Por las situaciones Que nosotros creamos Pero si jugábamos De la manera Que lo hicimos Esos dos partidos No teníamos Que teníamos muchas chances De clasificar Y hoy estamos acá Tiendo un poco La pregunta de Daniel De los cuatro Que llegan a hacer finales ¿Sientes que hay alguno Que llega mejor? ¿No? Lo hemos comentado Nosotros otra vez En el programa Que Melgar llega bien Municipal también ¿Sientes que hay algún equipo Que sobresalga Sobre los cuatro? ¿O ves que todo está muy parejo? Bueno Hasta hoy Y porque ustedes Estuvieron mirando En toda la Champions Yo miré Auri y Melgar Así que Y Melgar venía Con 12 partidos Sin perder Jugando muy bien Y bueno Pero nada Hoy llegamos los cuatro Con mucha posibilidad De cualquiera De los cuatro De campeonato ¿Y cómo van a ser Para por ejemplo Van a jugar domingo Miércoles Domingo Miércoles Incluyendo Sin finales O sea domingo Juegan Luna Recuperación Martes Prepartido Y miércoles Partido Si No se entrena No es que la última fecha Del torneo Me imagino que ahí Vas a reservar Más que todavía Mañana Sí Porque nosotros Estamos volviendo El lunes De Cusco Además Ni siquiera es en Cusco Es en Urcos Nosotros jugamos El domingo Estamos volviendo El lunes Reciende Para jugar Semifinal Miercoles Pero por eso Le digo que Seguramente Ahí La mayoría De los chicos No va a jugar Ninguno Pero sí Pero una cosa Pero si El equipo A Urcos Con el equipo Suplente ¿Tú vas a Urcos O entrenas Con los que van a jugar En Lima Y estamos analizando Si voy yo O a mi asistente Pero el profe Y voy yo Y mi asistente Quedan acá Marcelo Permítenos Hacer una pausa Nos acompaña Hasta un rato más Aquí en Días de Fútbol La pregunta está planteada ¿Qué crees Que ha sido ¿Cuál crees Que ha sido La clave de Municipal Para llegar A las semifinales Arroba Días de Fútbol CMD Con el hashtag Echagrión Y la pausa Y continuamos Con el técnico De Deportivo Municipal ¡Suscríbete! Continuamos Con Marcelo Grioni El técnico De Deportivo Municipal Con el plantel completo Teniendo La primera semifinal Ya ¿No? ¿Tienes el equipo En la cabeza? Los once ¿Velasco y Moreno Juntos? ¿Pueden jugar juntos? Han jugado poco juntos Sí, pero pueden jugar Pueden jugar juntos Perfectamente Porque son totalmente distintos Maxi es un jugador De mucho choque Moreno puede Ocupar los espacios Son jugadores que se entienden muy bien García es el toque de distinción En un equipo balanceado Mucho ha crecido Bueno, yo he insistido muchísimo Porque he jugado mucho en esa posición Y él era un jugador que De una clase que ponía el pase Y por ahí se quedaba Entonces yo insisto, insisto Hasta haber llegado al gol Termina mucho la jugada Así que está en un momento Espectacular El jueves contra Sí El jueves contra Cristal Un posible rival también En semifinales ¿Se puede Estratégicamente intentar algo Pensando ya en semifinales O únicamente en el partido? ¿No? Únicamente en lo que va a ser el jueves O puede decir Bueno, vamos a ver Si por acá podríamos Eventualmente Si nos enfrentamos con ellos En semifinales Hacerles daño Lo que pasa es que ya Nos conocemos muchísimo Tanto ellos como nosotros Nos conocemos muchísimo No podemos ocultar nada Porque ya todas las armas Que tenemos Ya las hemos tirado En todos los partidos Que hemos jugado ¿No le ha podido hacer un gol Cristal a Muri en el año? Sí, pero Cristal es un plantel Para mí es un plantel Importantísimo Con jugadores De mucha trayectoria De mucha experiencia Y seguramente Los partidos Si nos toca En semifinal O en la final Van a ser totalmente distintos A los que hemos jugado Va a ser duro Esta final En semifinales Después en el final Acá uno Hablamos durante la semana Que uno viene bien El otro viene mal Pero cuando uno juega a finales No tenés chance de equivocar Acá Te olvidas de todo Vienes bien Y en la final Te puedes caer Y el que viene mal En la final Puede ser Hacer el mejor partido del año Esto te sorprende Jugar finales Tú debes saber Jugar finales Cualquier cosa puede pasar Semifinal y final Es un partido de 180 minutos Y el que está mejor En esos dos partidos Es el que puede definir Por eso digo Que el que está mejor preparado El que está mejor de la cabeza Al que mejor se levanta ese día ¿Qué hizo Que decías tan rápido El tema de tomar El buso del primer equipo Cuando tú llegaste a reserva Tenías poco ¿Cuánto tiempo tenías en reserva? Menos de dos meses Por eso ¿Qué hizo que Que tomaras la decisión rápido? Porque tranquilamente Ha podido ser Que el presidente te diga Quiero que te hagas cargo El primer equipo Y tú tranquilamente Le hubieras dicho Por ahí Ha podido pasar Vamos Ahí vendió la reserva Quiero estar un poco más Con la reserva Todavía no es el momento De agarrar el primer equipo ¿Qué hizo? Que decías agarrar El buso del primer equipo Fue la urgencia Que tuvo El primer equipo Y la comisión directiva Que había que Se había ido el técnico Y alguien tenía que asumir Asumimos nosotros Pero la idea era Era por dos partidos O tres partidos Eso te dijo el presidente Claro Esa era la idea Y bueno Se dio que las cosas Se encaminaron rápido Y bueno Cuando nos dio la posibilidad El presidente Nosotros dijimos que Nosotros queríamos seguir Con la reserva Porque era A lo que habíamos venido A lo que veníamos a formar Y bueno Seguimos con las dos Con las dos categorías Con la primera Y con la reserva Y hasta el día de hoy Estamos eligiendo las dos ¿Firmaste un año de contrato? Si, tengo hasta Hasta ahora Hasta fin de año Y ya hubo alguna Conversación Con la directiva de Múnich Con Oscar Vega Para prolongar el vínculo Todavía Hoy estuvimos hablando Hoy el presidente Fue a agradecerle A los jugadores Estuvimos hablando Un rato largo Tengo muy buena relación Con el presidente Y con la comisión Y bueno Lo principal Era que Que el presidente siga Si el presidente no sigue Nosotros Tampoco seguimos Pero bueno Creo que el presidente Va a seguir Porque ahora yo Seleccione Y nos ha propuesto Que nosotros Sigamos con él Y seguramente Cuando termine esto Nos sentaremos A charlar Ya hay el ofrecimiento Para continuar A propósito De Oscar Vega Y a propósito De las decisiones Con la directiva Muni En caso Llegue a la final Juega semis Y final En Villa El Salvador Me confirmaron Que semis Si Semis si Con cualquiera De los tres Con cualquiera Y final Creo que se tiene Que jugar En el Nacional Final En el Nacional Final En el Nacional Ojalá Ojalá Podamos jugar En nuestra cancha Porque en nuestra cancha Nos hacemos fuerte Y nada Pero bueno Tú eres de la idea Que si llega a la final La final también en Villa Sí Igual que cuando jugamos Sudamericana La idea era jugar ahí Bueno Porque no había luz Y todas esas cosas Porque el equipo Está cómodo Se siente bien Entrena siempre En esa cancha Y nos hacemos muy fuerte Ojalá que te equivoques Porque en la final En el piso En Nacional Es mejor Se juega mejor Rebota mejor Más gente entra Sí Pero este equipo Ha demostrado Que puede jugar bien En cualquier cancha Los mejores partidos Los hemos jugado En la cancha De Cristal En el CEP natural Nada Como dije antes Estamos preparados Para jugar En cualquier lado ¿Cómo? A ver ¿Hay alguna posibilidad De que un vestuario De medio tiempo No sea tan tenso Como uno se lo imagina De fuera de la cancha? Un periodista O cualquiera Que va al fútbol Se imagina que siempre El vestuario de medio tiempo Es un escenario tenso ¿No? ¿Cómo es el vestuario De medio tiempo De municipal? ¿Tiende a lo tenso O tiende a lo contrario? Según las circunstancias Del partido ¿Cuál ha sido el más? El más El más Este El de Vallejo Hace poquito El más tenso ¿Qué pasó? Donde no jugamos Para nada bien En donde Teníamos la posibilidad De asegurar Casi la clasificación Porque se habían dado Resultados A favor Y bueno El equipo No ¿Qué puede pasar? No jugó Para nada Bien El primer tiempo Después cuando Reaccionamos Pero ya era tarde Y nada Pero bueno Son circunstancias Que puede pasar Que si te pasa En una final Como decía Flavio Te deja fuera De jugar Algo importante Marcelo ¿Qué conclusiones De los tres partidos Previos Volviendo al jueves ¿Qué partidos De los tres partidos Previos con Cristal? ¿Qué conclusiones De esos partidos Y qué partido En todo caso Esperas también? Son partidos Con Cristal Que uno No lo imagina Porque ya te digo Cristal puede jugar De distintas formas Porque tiene jugadores Tiene un plantel Numeroso De muy buenos jugadores Puede cambiar el sistema Tiene un técnico Muy inteligente Y bueno Por suerte nosotros Todos los partidos Que hemos jugado Hemos hecho Hemos hecho buenos partidos No solamente Porque hemos ganado Sino que Se han hecho buenos partidos Contra Cristal Cristal también Nos ha creado situaciones Pero nada Uno no puede Diagramar De alguna forma Porque seguramente Va a ser totalmente distinto A los tres Que jugamos Últimamente Y ahí aparece El muni Moldeable Que decías Que se adapta De acuerdo A lo que el rival Plantea Tuviste la posibilidad De trabajar En Argentina Con Roberto Sensini Fuiste colaborador De Sensini Que te dejó Esa experiencia Y digamos Cuanto ha tenido Que ver En lo que fue Ya la transición A técnico De un equipo De primera Si con Roberto Bueno Trabajar con él Yo lo conozco De la época De Ñuble Donde iniciamos juntos Jugando Es un técnico Que ha estado 19 años en Europa Ha jugado tres mundiales Tiene una experiencia Impresionante Y me ha dado La posibilidad No solamente De ser asistente Sino dándome Mucha libertad Como para Ser como un segundo técnico Ahí está Mira Ahí está Claro Y me ha dado La Te ha sacado canas En Munian Muchísimas O la comisión de justicia También No te quiero comprometer De repente De repente No te deja Entrar al estadio El jueves No 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 Lo han tratado Muy bien Cuando fui a hablar Y expliqué Cómo fue el tema La verdad Que me entendieron Y por eso Me dio una sola fe Con el comando técnico De Cristal También tienes Una relación cercana ¿No? Con Soso Con Domínguez Sí Los conozco Bueno A Mariano Los conozco Hace muchísimo tiempo Con Nicolás Domínguez Bueno Yo soy padrino De la hermana de él Claro Porque tengo una relación El papá de Nicolás Domínguez Nicolás Domínguez Es hermano Sebastián Domínguez El jugador de Ñuls El papá es Un formador reconocido Dentro de Rosario O dentro de Ñuls De Ñuls Ahí de Malvinas De las menores Y bueno Tengo una buena relación Con Diría que muy buena Con el padre Y con Sebastián Y así fue con Nicolás Y con toda la familia Claro En el famoso documental De Messi En ese documental De las distintas mesas En una de las mesas Sale hablando de Messi El papá de Nicolás Domínguez Que tiene especial Rosario Marcelo Porque Hay todo el comando técnico De Cristal De Rosario El comando técnico De Municipal En general Hay muchos argentinos De Rosario El comando técnico De la selección Argentina También Hoy lo hablábamos Con 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 unos Unos señores Bueno Estaba Toto Berizo En el Celta de Vigo Está Pochettino En el Toteján Está Chocholiope Bueno La mayoría son Todos de Rosario Pero saliendo De un solo Y qué tiene el técnico De Rosario Cuál es esa particularidad Puede haber una Identificación Del técnico de Rosario Dentro del Universo grande Del técnico argentino Qué particularidad Tiene el técnico Rosarino Nada Que tiene mucho hambre Bueno Acá se ha dado también Que no es Solamente de Rosario Que es ahí De Casilla De San Paoli Que le gusta Son fanáticos Son enfermos Somos enfermos De la táctica Del trabajo Y bueno Y salimos A trabajar A cualquier lado No hay No hay tenigos Mejorar el equipo Municipal Hay cosas Que tiene que mejorar ¿Cuál es el No me digas que si hay Cosas que tiene que mejorar Porque te haces poner No me imagino Si o no Pero luego La otra pregunta Es que El fuerte municipal Para ti Para mí El fuerte municipal Es un equipo Que tiene paciencia Trabaja el partido Sabe esperar Lo va trabajando Lo va llevando Te lleva A su forma de jugar Te lleva Mete al rival A su ritmo A su modo La paciencia Me parece que es El fuerte municipal No sé Para ti Si Fundamentalmente Si La paciencia La tranquilidad De saber El momento Que tiene que sufrir El momento Que tiene que ser agresivo Para atacar Y como para lastimar Al rival Maneja bien los tiempos Maneja muy bien los tiempos Si Es un equipo Que como dije antes Fue creciendo de a poco Y a paso agigantado Así que nada Y hay para mejorar Si hay para mejorar Y nosotros Como decía antes Hemos tenido La suerte Y la mala suerte Entre comillas La suerte De crear muchas situaciones Y la mala suerte De no convertir Las situaciones Que se crean Porque a veces Cuando vienen a Villa Equipos que por ahí Se cierran Y se hace complicado Si no lo abrí rápido Por ahí Nos pasa lo que nos pasó Contra la Bocana O contra Melgar Que no pudimos hacer un gol Y después bueno Tenés que sufrir Han hecho 52 goles 52 goles 52 goles De los cuales 28 los ha marcado Entre Lavandeira Moreno Y Velasco Velasco Porque no es un promedio bajo Para esos tres mencionados Y Corzo También que ha hecho Unos cuantos Más que todo Si Si el equipo La verdad que Tiene eso Para mejorar Ojalá que Nos destapemos En semifinal Y si tenemos la suerte Juega la final Ok Marcelo Muchas gracias Es cierto que el Tata Martino Yñul Tenía que jugar con la 8 Porque tu tenías la 10 Es verdad Esa historia Desde un volante Un volante creativo Inteligente Que es una palabra Que has repetido mucho A lo largo de la entrevista El Tata Para mi Uno de los De los jugadores Que me tocó Verlo de cerca Un crack Pero tu eras Volante creativo Yo era volante creativo Si Volante creativo Checho Yop Martino Y Grioni Y jugaba Juan Rossi El Yaya Rossi El Yaya Rossi Otro crack En la época del 88 Éxitos en lo que se viene Marcelo Gracias por acompañarnos Y felicitaciones por el trabajo Muchas gracias Dejame mandar un saludo A mi comando técnico La verdad que han hecho un trabajo Que están haciendo un trabajo Extraordinario Sergio El profe Catañera Miguel Montillo Que trabaja con los arqueros La verdad que están haciendo Un trabajo Y esto es de ellos también Listo Gracias El profe Marcelo Grioni El técnico deportivo municipal Nos ha acompañado En esta primera parte Del programa La pausa Y volvemos con todo el fútbol De hoy Champions Y también Copa Mojita Ya volvemos en CM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!